Tranquila Bebé Nadie nos va a ver, él no va a saber, ven toma mi mano, que muero de sed, por tocar tu piel, como la otra vez cuando tú y yo bailamos Échate pa' acá, no lo pienses más, nadie más se va a enterar de lo que hacemos Échate pa' acá, no lo pienses más, nadie más se va a enterar Bailemos, no lo pienses más, déjate llevar, vamos a jugar el juego Échate pa' acá, no se va a enterar de lo que tú y yo hacemos Si cuando estás con él, siempre piensas en mí Bailemos, dile la verdad, no lo ocultes más, lo que tú y yo tenemos Apaga el celular, nos vamos a escapar y luego ya veremos Tú sabes que con él, no te sientes así Con él no te sientes así, me mami te voy a hacer feliz, tu cara me encanta Voy a hacerte mía baby, toda la mañana Yo no quiero que seas más infiel, pero conmigo la pasas bien Tú sabes que te lo hago como no te lo hace Bailemos, no lo pienses más, déjate llevar, vamos a jugar el juego Ven échate pa' acá, no se va a enterar de lo que tú y yo hacemos Si cuando estás con él, siempre piensas en mí Tranquilita que aquí sabe, ey, que yo sé lo que tú vales, ey Deja el barito siempre clave, ey, con un timbo que aquí ni cabe, bebé Apaga el celular, bailemos, bailemos No lo pienses más y verás que a bailar conmigo, vamos a jugar el juego Apaga el celular, bailemos, bailemos Si tú piensas en mí cuando estás con él, no pierdas tu tiempo, nadie nos va a ver Apaga el celular, bailemos, bailemos Confiesa que todo se cambió esa noche y que ahora tú eres mi mujer Vamos al comando, ya te lo corres, y esta que te traigo está en clave Para los días En la ciudad, en la ciudad, en la ciudad, ey En clave, en clave Apagas el celular, bailemos, bailemos Échate pa' acá, bebé, y olvídate de él, tú sabes que yo tengo tu bokeh Apaga el celular, bailemos, bailemos Ponlo en off, ponlo en modo de avión, que no te va a hacer lo que te haré yo Apaga el celular, bailemos, bailemos Déjame rozarte, déjame acercarte a mi cuerpo Bailemos, bailemos Los chiquarritos de la salsa ¿Quién más? Ey, clave No le cuente a nadie y repetimos Enamorado desde el día que nos vimos Si le preguntas por qué le estabas pichando Dile que estabas con el clave que estudiando, ey Tranquila, bebé No le cuente a nadie